Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 40 del desafío 20 años, el capítulo empezó en playa baja con Valentina, que recuerda que Caroline insultó a Glob después de la expulsión de Marlon y Darling, capitana de la escuadra azul, destaca su actitud. Tuviste tu momento de ser grosera en gama, pero es tu momento de hacer que eso del pasado se borre y que te vean como una competidora. Muchas gracias por mantenerte, le comentó. Glob responde que se ha esforzado por no responderle a su rival y no caer en sus juegos, ya que sabe que ella es muy conflictiva y quiere cambiar su imagen ante el país. Por su parte en la casa Omega Renzo les cuenta a sus compañeros de equipo que le aconsejó a Lejo aceptar el trueque que Mafia Aristizábal le ofreciera, pues se lo merece y tiene muchos sueños pendientes por cumplir por fuera del programa, en especial con su pareja. Seguidamente Andrea Cerna le comunica a los desafiantes que se jugará el desafío de sentencia, premio y castigo, pero esta vez, como todos los ciclos, la prueba la jugarán las desafiantes de la semana, que en esta ocasión serían Adriana, Ruth y Viviana. Alfa escogió a Adriana, que era auxiliar de construcción, Beta escogió a Ruth, asesora comercial, y Omega escogió a Viviana, cirujana plástica. Andrea también les hace mención del dinero que todos los equipos tienen recolectado, en Alfa tienen 45 millones, en Beta 49 millones, y en el equipo Omega 160 millones de pesos. Seguidamente les anuncia que el terrible castigo estaría entre sus opciones, cortar leña, vivir enyesados, o quitarle el 50% del dinero a un equipo rival, dejando este último castigo muy preocupados a los equipos. Viviana, Ruth y Adriana llegaron a la Ciudadela del desafío, y son recibidas por cada equipo, donde cuentan detalles de sus vidas y de sus motivaciones para llevarse la victoria. Las desafiantes lucharon en el boxavarillo, en una prueba muy exigente. Para dar la prueba se requirió fuerza, agilidad, puntería y mucho equilibrio. La ganadora fue Adriana del equipo Alfa. Seguidamente al girar la ruleta, salió elegido el terrible castigo, que fue vivir enyesados hasta el desafío a muerte. Y este fue impuesto al equipo Omega. ¡Suscríbete al canal!